busquen transabanduchis gamer yo soy y dracon y están pero porque siempre tengo que presentar yo porque que cuba de transabandita gamer yo soy poder latino y andamos una vez más en esto que es el rincón del gamer vamos a presentar a toda la bandera de este lado que está de mi lado tenemos al señor yo soy el dracon como están mis queridos amigos amiguchis gamers y también está con nosotros en la parte de abajo el comandante presente y fibra y pues vamos a darle no sé si se dio cuenta poder antes de iniciar sentí que el comandante agarra este gafé como que se la dio ya andas todo este emposado de este guadalupe reyes ya y que no y no por eso por eso porque vamos a iniciar este rincón del gamer que tenemos temas muy importantes que hablar de aquí iniciamos qué tal comunidad gamer esto es el rincón del gamer iniciamos pues bien chicos y chicas gamer vamos a hablar el día de hoy un tema que nos trae en esta época de vacaciones ya invernales vacaciones invernales y vamos a hablar de un tema que pues ha sido polémica ya desde épocas inmemoriales que es que estamos en las posadas a no no es cierto perdón perdón aunque es tan rico la posada ahorita es nada más que no es como otros años porque estamos encuartelados pero bueno uno de los temas importantes el día de hoy es este la adicción a los videojuegos y más en estas épocas que estamos encerrados y de por sí tenemos un año hemos estado técnicamente encerrados en casita y pues número 2 en vacaciones y en navidad encerrados está este caótico el asunto pero bueno con eso vamos a platicar con todo el club y nos van a decir pues bueno cómo está esa situación y bueno pues primer punto chicos ustedes díganme sinceramente bajo su opinión este si han tenido adicción a los videojuegos creen que exista la adicción a los videojuegos sí yo he tenido adicción a las drogas no pero no sí 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 indiscutiblemente si hay una adicción a los videojuegos porque porque pudió también este que me pasé a usar eso ser adicto a un juego precisamente que cuál era el black royal que si nada más buscaba la oportunidad para estarlo jugando y llegó un momento en que no sé a lo mejor me aburrió Beto a saber pero este ya lo dejé de jugar pero sí efectivamente yo considero que fue una adicción yo vi que el señor marcus comandante gafe perdón dijo desde un principio movió la cabeza de manera negativa porque dice que no usted porque asegura que no existe la visión a los videojuegos bueno hay gente dice si existen las adicciones otros directamente no lo ponen como una adicción y no como una enfermedad porque porque digo esto porque hay gente que dice lo siguiente es como una apuesta al tú estar jugando subes de nivel o sube lo que sería su personaje las armas y quieres más quieres más quieres más quieres más algunos lo toman como una enfermedad otros como una adicción pero yo en particular me quedaría en punto intermedio no es ni una adicción no es ni una enfermedad algunos si lo llevarán a un punto extremo pero otros la verdadera pregunta es la que debe de hacer es porque lo juegas o sea si a ti te desestresa ok perfecto pero si lo juegas con una persona que conozco no voy a decir su nombre pero juega y ya esto que nada más quiere estar jugando ya pues la verdad ahí sigue hay un problema puede ser emocional hasta ese punto puede llegar a ser emocional un problema de depresión como hay juegos que llevan a cabo y se recomienda algunas veces jugar videojuegos para combatir la depresión pero como tal no lo recomiendo no lo no lo encajó en que es una adicción yo en mi particular punto dijeron y concuerdo con poder latino llega un tipo 67 7 bolsas adictivos en el momento en que tú ya es que hay que recordar que una adicción es dejar de hacer cosas prioritarias por dedicarte a a esta situación a este a esta acción llámese lo que se llame se vuelve adicción cuando tú ya dejas de hacer otras cosas importantes en tu vida te aíslas de la sociedad te aíslas de tus amigos de tu familia e incluso dejas de comer te desvelas es que dejas de hacer trabajos de tareas laborales eso ya es una adicción y yo la verdad sí creo que este las diferentes las adicciones también hay que entender son hay diferentes niveles unas pegan más que otras no lo mismo una adicción al tabaco que una adicción al alcoholismo o la adicción son diferentes este hay unas que sí se pueden controlar hay otras que de plano queramos no se van a poder controlar entonces hay que entender bien ese punto de que esté pues vaya la adicción sino si se te pega pega este en los videojuegos porque al menos en mi experiencia y voy a hablar por mí si he dejado de comer si he dejado de 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 ir a ver a la novia si tú quieres de dejar de hacer tareas por estar clavando no hay si no te la creo de ir a ver a la novia no te la creo aún porque no porque bajo mi experiencia como tú dijeras me consta que no pero bueno retomando lo que lo que comentaba marcus entonces es una versión para mí no puede ser puede ser yo creo que el ponerlo sobre el techo de enfermedad es como que dirigirlo hacia una solución una cura porque si lo dejamos en la adicción pues es como que un caso perdido pero ya cuando lo pones sobre el techo de enfermedad pues ya es que vas a encontrar la cura también es que también el concepto de adicción ha ido evolucionando no en épocas antiguas 12-15 años atrás se decía que la adicción no era una enfermedad no hoy en día se dice que la adicción si es una enfermedad entonces este que si es una enfermedad pues obviamente como tú bien dijiste poder pues se cura entonces a lo mejor es un contexto o un campo en el que estamos invadiendo que a lo mejor es que desconocemos un poquito pero yo creo que lo más importante en este sentido en esta discusión que llevamos hoy es saber saber identificarnos hacer una conciencia sobre nosotros mismos y yo creo que a que este no a todos nosotros nos ha pegado como como tal no de manera directa así de pum este como dije hay niveles a lo mejor unos son más adictos que otros vale y cada quien pues habla desde su esquina hay que recordar que esto es como un cuadrilátero y cada quien lo ve desde sus perspectivas entonces en ese sentido pues considero que la adicción pues si es este al menos en mi parte yo lo considero como una una enfermedad yo creo que también influye mucho de cada uno no porque al menos yo estoy acostumbrado a ser evaluar no las cosas y cuando me freno precisamente me pasó con ese juego retomando ya el tema que este me evaluó y dije a ver o sea ciertamente le estoy poniendo como que más prioridad busco los espacios los huecos para hacer otra cosa más que no hacer otra cosa para para jugar no me evaluó y dije no ya estás pasando de ñonga aparte también de que me empezó a aburrir afortunadamente y pues ya hasta luego lo empecé a evitar y ya hoy en día ya si juego un par de veces a la semana ya es mucho eh prefiero prefiero jugar otro juego végate me solté uno y me volví adicto pero si este ya como que empiezo ya tener ese equilibrio ya tiene reto que ya pero si dar definitivamente yo hablo por mí sí creo creo que sí fue una adicción no sé qué opina el comandante marcus en ese aspecto pues si estoy totalmente en desacuerdo ya que mucha gente bueno en el punto del cual dejar de hacer tus cosas por dedicarte a estar jugando eso sí lo veo mal porque ustedes como como grandes como adultos pues lo que te da lo que te trae la comida a la mesa es el trabajo y si tú no trabajas pues no tienes que comer y si no tienes que comer pues no vas a sobrevivir bueno ahora ahora como como joven en este aspecto pues sí yo no digo que no te te diviertas pero hay mucha gente que deja de hacer ejercicio conozco datos de gente que ha dejado de salir a correr a jugar fútbol o básquetbol por estar siempre jugando lo que en el videojuego o también en el ámbito de estar estudiando o simplemente al hecho de lo que sería el leer hay gente que nunca nunca ha leído pero siempre ha estado cuando dijo que tampoco digo que sea malo porque hay gente que ha aprendido inglés mediante videojuegos eso sí de los antiguos obviamente estoy hablando de lo que sería una nintendo o hasta lo que serían los en algunos casos playstation el primero que había juegos en inglés y te veías obligado a ir por el chumbaburros y ver qué significa esta palabra e intentar traducirlo porque si no pues ni modo de quedarte al otro lado por no saber que era lo que estaba intentando averiguar mediante ese videojuego pero es sobran más que nada es siempre ponerlo en una balanza prioridades con deberes y ya luego los placeres como diría fíjate que ahí también recordé algo tenemos un primo precisamente que le decían que era adicto a la computadora y regañaban y le decían mil y un cosas y trataban de distraerlo para que dejara de estar pegado a la computadora gracias a esa adicción él aprendió inglés gracias a esa adicción tiene el puesto que tiene hoy en día y empresario exactamente o sea fíjate qué grado llegó pero él también es muy poco yo creo que él también llegó el punto de evaluarse y decir bueno estoy aprendiendo esto continuo sigo aprendiendo el otro continuo ignorar a lo mejor si era adicción pero él tomó lo bueno de esa adicción cosas que muy pocos hacen o hacemos y bueno en ese punto adelgándome con poder latino nosotros somos de esa escuela de tener en cuenta lo que sabemos de computación mucho o poco lo aprendimos por parte de él no era él era de las personas y yo aprendí bajo esa escuela porque bueno alguien algún una persona que respeto mucho y admiro mucho el hermano saludo a Javier este me dijo es que no uno aprendes como hay siete tres tipos de aprendizaje no los kinestésicos visuales y auditivos y me dijo tú no eres así tú eres de los tres y aparte agarras de lo mejor de cada de cada persona no entonces este en este caso como se puede nuestro primo nos decía ahí está un programa un software no se vegas por decir algo este en aquella época internet este se hace así y ándale a úsalo y yo oye pero cómo se sube una imagen en aquella época está iniciando el internet no lo sé voy investigando y ya te di las armas ahora tú hazlo y nos tenías batallando oye güey cómo se renderiza un vídeo no lo sé güey y ahí está el programa o hazlo porque a mí así también nos decía a mí nadie me enseñó yo yo aprendí a hacerlo no entonces eso me enseñó a ser autodidacta también de alguna manera de inicios de autodidacta para poder aprender cosas no no depender de los demás ni de que alguien estuviera conmigo y haciendo pruebitas y eso es padre no y regresándonos a los videojuegos en esta parte este primo también era muy adicto a los videojuegos había momentos que dejaba de hacer cosas por los videojuegos este y lo cuando trabajó para muy buenas empresas este no es que que microsoft pero trabajó para ellos y nada más por su juego si tú quieres por decirlo así y no estoy diciendo que estuvo mal pudo haber tenido un buen puesto en microsoft pero dijo no yo quiero trabajar este hacer mi microempresa y estuvo vagando en varias empresas no me acuerdo el nombre de las empresas en aquella época y este y ahorita pues ya es mi empresario y en los videojuegos este puede ser que de entrada así sea algo malo algo malo ser adictivo pero siempre y cuando siempre saques lo mejor de no o sea como bien lo dijiste tú marcos si voy a jugar videojuegos y pero ahí me sirvió para aprender inglés pues que padre no ya ya superas una barrera que muchos de los que están a tu alrededor alrededor no lo no lo supieron aprovechar porque no tenían esas herramientas entonces si también hay que saber mediar pero algo que estoy en desacuerdo con con el comandante fue que dijo que este los adultos yo siento que esto más de la adicción se pega más va más enfocada en los jóvenes cuando ya no tienes tantas responsabilidades cuando no tienes tantos este compromisos cuando tienes mucho tiempo libre es cuando te da la adicción a los videojuegos lo digo por mi experiencia porque cuando era joven niño pero no vaya retomando lo que dijo poder de las chicas no me interés no me fijaba en las chicas yo me clavaba en los videojuegos y cañón no y este ya veces que hasta mi mamá este momento sin que me daba mi chanclazo para llevarme a comer porque yo no soltaba el control y esto y si lo acepto es una adicción no pero ya no llega un momento en que vas creciendo y como bien lo dijiste tuvo este comandante pues vas teniendo prioridades no dices así me gustan los videojuegos pero me gustan ahora me gustan más las chicas pero ahora me gustan más los del básquetbol pero ahora me gusta más a salir a la calle no y empieza a ser de lado eso que a lo mejor en un principio consideramos adicción y a lo mejor sigue siendo la 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 discusión sí 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 una adicción se puede curar de esa manera o no se puede curar porque si supimos si supimos superar esa etapa adictiva a los videojuegos entonces es una adicción que se puede curar o no es adicción entonces estamos en un choque y de conceptos no pero bueno en este caso ya lo dije yo ustedes han pasado por adicción quiero pensar en los videojuegos o no se supone el que sigue les pregunto han sentido controlar en su momento esa adicción en mi caso si como había habiendo lo comenté recordé hace muchos años tú lo sabes muy bien y dracón yo me pegaba de lleno al ir software y ahí no me despegaba todas las altas tardes y bueno más allá del gris software eran todos los juegos no era como que un recorrido de videojuegos y a ciertas horas ya nos conectábamos o me conectaba alguien software porque ya teníamos ahí supuestamente el plan y la cinta ya sabes no los amiguitos en línea y todo eso y si o sea yo me considero ahorita evaluando precisamente el tema yo creo que también en esa época fui muy sumamente adicto a los videojuegos y por cosas laborales me hizo como que despegarme un poquito porque estaba en mi zona de confort laboralmente yo trabajaba pero llegó un punto en el que vi que yo podía seguir creciendo en el factor laboral lo dije no tal precisamente ese lugar donde me están diciendo que puedo llegar es alcanzable cuando yo creía que de plano no entonces ese factor fue cuando yo dije ok vamos a dedicarle más empeño a mi labor a seguir aprendiendo y ya el juego lo dejamos para después y también te consta que a lo mejor este quizá ya te movía adicto no sé pero te cuesta que tú llegabas de la escuela y ahí me tenías ensayando practicando todo eso y casi todo el día era así y hasta el último ya agarraba los videojuegos creo que hay cosas que van a pesar más que las otras ese fue mi caso obviamente hay otros casos que son no sean más agresivos por así llamarlos y otros más leves pero al menos en mi caso así fue que yo quiero nada más agregar ahí no que había veces que ya había este yo dejé los videojuegos en ese momento porque yo estaba estudiando la carrera y yo no voy a decir que no pues ahora seguir estudiando los videojuegos y había momentos en que yo me iba me quedaba este según me iba a sentar a ver cómo jugaba a poder y estaba con la lectura estudiando haciendo mis trabajos y poder jugando y así de no pero pues son este son cuestiones de que se tienen que ir manejando y tienes que ir controlando no sé qué opinas en ese aspecto marcos este en este en este aspecto pues yo tuve algo parecido nada más que en este aspecto yo muchos lo sabrán otros no pero a mí me gusta jugar más que nada en la madrugada ya es muchos van a decir tres velas la verdad si me desvelado tiene desvelado pero el tema es el siguiente yo me puedo levantar desayuno estuve un poco leo luego voy a correr luego llegó a casa y es como que aunque me distraigo escuchando un poco de música cosas por este estilo y al final que ya es cuando en la madrugada ya no tengo a nadie que molestar con el internet porque no entonces que está fallando el internet está jugando en este momento es en el que juego muy pocas veces he llegado a quedar bastante tiempo y ya por el mismo estar haciendo el cuerpo ya le pide a uno descansar pero pues en ese aspecto si lo he sabido como un millar y agradezco demasiado saber cómo apoyarme y evaluar porque no evalúa solamente se avienta de cabeza y hacer lo que mejor se pueda si es algo muy bien y nada más que eso que dices de desvelarte no me dejará mentir poder va a llegar un momento en que también el cuerpo lo va a resentir formas en mi caso es ese hay veces que ayer le un comentario una noche que dicen es que lo regañan no es de que me regañen es de que ya esté técnicamente la fisionomía llegó a una edad de una etapa en la que dices ya no estoy para desvelarme de hecho soy una de las personas que no me gusta desvelar no me gusta estarme desvelando a diferencia de mis hermanos tanto poder como el mayor ellos y como que aguantan más las desveladas pero saben que yo no yo sí soy de ya son las 11 y ya este agarro mi libero mi liberón y vámonos a dormir entonces pues a mí se me pega más pero bueno vamos a concluir con este tema chicos con la última pregunta va a este una pregunta bueno es esta pregunta así rápida nada más me dicen sí o no para no prolongarnos hay juegos más adictivos que otros hay unos juegos más adictivos que otros sí sí bueno ya para para cerrar depende el potencial de la plataforma refiriéndome a la consola para que un juego sea más adictivo no necesariamente es que bueno dependiendo lo que buscas de hecho también esto ya se había hablado con el patrón un tema precisamente sobre qué es lo que te atrapa de un juego sobre historia gráficos modelos de juegos etcétera etcétera creo que el potencial de la consola podría ser bueno pero no voy tan lejos en este punto yo creo que alguien se puede volver adicto al tetris y no requiere es un gran potencial por ejemplo hay personas que se vuelven adictos a juegos en el celular y no necesitas un una potencia enorme yo creo que va por ahí yo la verdad yo creo que sí al menos de mi punto de vista yo sí me volvía adicto a los juegos de celular es bastante bueno lo que odio del celular lo que no me hacen que me sumerca en los juegos de celular es los controles no no me adaptó al touch no me adaptó necesito un control especial un control normal de los xbox para poder disfrutarlo y tener una experiencia como yo la refiero no entonces bajo ese aspecto pues la verdad no considero y si opina lo mismo no no requeremos un gran potencial de una plataforma para una gran consola poderosa este mitodo comandante marcus pues en este aspecto estoy de acuerdo ya que si es un ejemplo es tetris otro es uno de una navecita que tienes que ir destruyendo otras naves que van a calagar el galaga pero también puede haber juegos de nintendo 64 que te agraden juegos de nintendo super nintendo que te agrada en la arcade o xbox un ejemplo hay juegos actualmente en las nuevas generaciones que la verdad son estresantes en vez de ser adictivos o ser desestresantes como dirían en vez de ser divertidos son estresantes pero pues en ese aspecto de los gráficos y todo eso a ti te agrada el videojuego y te da una buena tarde o tiempo libre te distrae va a ser adictivo sean los gráficos que tenga muy bien definitivo de hecho ya tenemos ejemplos como coge unos ejemplos como este among us tenemos ejemplos como for night este hasta inclusive voy a mencionar me atreveré a mencionar free fire en títulos que no yo sé que a lo mejor para nosotros no son adictivos pero fueron con juegos que pegaron y no fueron juegos triple a que no tuvieron que tener una gran compañía una gran consola de un gran potencial para poder tener muchos usuarios que se fueran adictivos así entonces fíjate quiero agregar un comentario precisamente volviendo al tema del primo él sí le encantaba toda la tecnología es fácil le ofrecían algo nuevo gráficos a todo a él le encantaba a él si era como que muy adicto precisamente a la nueva tecnología y a explotar 100% en la plataforma que tuvieras a él sí o sea que en esta villa le da gusto al señor a todos así es así es pues vamos a esperarnos chavos estuvo interesante el tema del 1 pues bien chicos esto fue el rincón del gamer espero les haya gustado esto que hablamos de pues se es adictivo de videojuegos o no pues cada quien tendrá sus opiniones y es así pues comenten las en la caja de comentarios y los veremos con mucho gusto les contestaremos estuvo con nosotros en este rincón del gamer este lado transa bandita gamer yo soy poder latino y pues ahora sí que prepárense porque nos vamos a pedir posada a no estamos encerrados también estuvo con nosotros el comandante gafé nos vemos mi querido gafé navideño pues aquí dando el gusto y esperando a que les haya gustado y pues nos vemos hasta la próxima muchachos sale pues recuerda suscribirte de la activa la campanita de notificaciones para que veas más vídeos y no nos de la a la hora de jugar y bueno aquí termina otro vídeo de gamer recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima y